Dale maldita pa' que mueve ese culón y parquealo pa' acá no te voy a decir que no Pa' allá no, pa' allá no, pa' allá no, pa' allá no, pa' allá no Es de los minas, parece mo' vecino, le dije que baje pa' acá y de una vez ya me freno Pa' allá no, pa' allá no, pa' allá no Le gustan malo por que llegue a la calle Le gustan malo por que llegue a la calle Atera de los bandidos por que quieren que le falle Le gustan malo por que llegue a la calle Le gustan malo porque ella es de la calle Atrás de los bandidos porque quieren que le falle Ella la nota porque es mala de verdad De lejito se le ve que está llena de maldad Conmigo no puede medir velocidad Porque aún no es bajo el mundo y tengo mi habilidad Y yo la choqué y no fue en la calle Me da los cien pa' que se lo guaye Con una riba pa' que nadie me ametralle El que va a venir de frente está pidiendo que yo falle Le gustan malo porque ella es de la calle Le gustan malo porque ella es de la calle Le gustan malo porque ella es de la calle Atrás de los bandidos porque quieren que le falle Dale maldita pa' que mueve ese culón Y parquealo pa' acá no te voy a decir que no Payano, payano Payano, payano Es de los minas para este mo' vecino Le dije que baje pa' acá y de una bella me freno Payano, payano Payano, payano Yo soy MC Albertín con la joya Díselo joya, díselo De la victoria pa'l mundo No va a ser pa' que esté conmigo, pa' que esté clara Y pa' que esté claro también a los tigres Con Aero Music, el que pulla la vaina El cortar del bajo mundo Plan error de barrio Nigga, nigga, nigga